Muy buenas a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Dianet, soy creador de Rage Iron Legends en español y hoy vengo a traerles lo que vendría siendo una guía para la famosa composición de Batman esa gran composición que trae una gran promesa para lo que es cualquier persona que quiera pegarle a Super Pesadida y a Pesadida, que tenga estos increíbles campeones, los cuales vamos a utilizar Primero de nada, les quiero comentar que esta guía principalmente fue realizada por Deadwood Jedi si es que no estoy mal, les voy a dejar el canal como por algún lado o por acá básicamente este muchachito es un creador de contenido de habla inglés y nada, publica guías y además los invito a pasar por su canal y enterarse de que es lo que sube Bien, procediendo a lo nuestro, vengo a comentarles que tenemos esta hermosa composición la cual va a necesitar que tengan sí o sí unos campeones específicos y ahora les voy a comentar el por qué ¿Cuál es la base de esta composición? Nuestra base son dos monitors que son básicamente los comehombres este campeón es un épico de el vacío lo que va a necesitar nuestro querido de la composición va a ser básicamente que tenga el A3 con todos los cooldowns y todos los libros básicamente puestos esto va a ser en lo posible y necesario que le pongamos todos nuestros libros para que funcione como tiene que funcionar lo que vendría siendo sobre todo su ataque 3 que le da básicamente un inmortal, un inmatable, un inasesinable si le queremos decir de alguna manera y bloquea debufos por dos turnos ¿Qué es lo que pasa? De esta manera nosotros utilizando estos dos campeones más una Pain Keeper que tenemos a la señorita acá con estos tres campeones nosotros nos vamos a asegurar de que todo el tiempo nuestro equipo tenga el inmortal por lo tanto ¿Cuál es la ventaja más grande que tiene esto? es que sobre todo tiene tres campeones de afinidad Void que significa que es friendly con las afinidades significa que por más que sea Void el Clan Boss por más que sea rojo, por más que sea azul, por más que sea verde vamos a poder utilizar esta composición de todas maneras cambiando únicamente el DPS ¿Si? ¿Cuál es la composición? tenemos una composición que es dos Maniters como lo venía diciendo tenemos una Pain Keeper y tenemos un Seeker que va a ser quien nos genere la barra de turno, el ataque y básicamente el daño después con los básicos y con Warmaster ¿Qué es lo que pasa? Todos estos campeones lo único malo que tiene es que tienen que llegar a una cantidad bastante alta de velocidad que las personas que no han farmeado tantos artefactos pueden no haber conseguido no con tanta facilidad al menos por lo tanto yo les voy a comentar lo que fue mi experiencia y claramente es mejorable todo lo que tengo acá es un Early Stage por así decirlo recién estamos empezando con esto pero les voy a mostrar cómo pude armar mi composición en mi cuenta y mostrarles cómo terminó y cuál es el resultado en general así que nada las velocidades las voy a dejar como por acá en el medio de la pantalla son para el primer Maniters 265 velocidad para el segundo 247 Seeker tiene que estar en 249 Pain Keeper en 248 y nuestro DPS en 221 ¿Qué es lo bueno? a la hora de armar estos campeones como no necesitamos el Decrease Attack porque no va a necesitarlo vamos a ser inmortales no tenemos que defendernos y en general nuestro equipo no necesita defenderse podemos llegar a armarlo full daño ¿Sí? ¿Qué es lo bueno? a veces es difícil mantener el balance entre defensa y daño y precisión y velocidad todos juntos los campeones esto es lo bueno acá no lo vamos a necesitar solo llegamos a lo que es la velocidad requerida y demás en este caso por ejemplo tenemos unos guantes que son de defensa porcentual que tienen un rol en velocidad no son no es llegar del otro mundo no son cosas increíbles pero son cosas que por ahí toman un tiempito en dragón conseguir ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sería lo ideal? y posiblemente unos guantes de probabilidad de crítico 6 estrellas 1 o 2 roles en velocidad llegar al 100% del daño un poco de ataque porcentual todo esto es maximizable es mucho más mejorable de lo que están viendo acá lo que importa y lo que tienen que enfocarse ustedes es que tiene que funcionar tiene que ser útil ¿Sí? mi monitor número 1 va a 265 como me lo pide esto precisión tiene 123 por el banner más que nada pero no necesita para nada de hecho diría que según que es lo que vayan a usar de EPS puede ser hasta un poco perjudicial poner un poco de precisión porque le sacas slot de debuff a lo que vendría siendo tu boss ¿Sí? lo tengo armado medio pelo ahí llegando como se puede cuidado con usar esto ¿Sí? tiene una calculadora la cual pueden utilizar para ver cuáles son las velocidades reales ¿Sí? de sus campeones porque tengan en cuenta que esta hermosa maestría ¿Sí? el famoso librito lo que va a tener es que va a aumentar la velocidad de tu campeón según los sets que tenga puestos y a veces acá no lo muestra pero hay decimales y pueden tirar tu número para atrás o para adelante entonces es bueno tenerlo en cuenta si es que algo está descuadrado posiblemente sea que si tenés la maestría del librito es que es eso cosas a tener en cuenta ninguno de tus campeones va a tener que tener eh ninguna maestría que le dé barra de turno porque lo que tenemos que hacer es una composición que vaya perfecta cuadrada y que no se descuadre por nada del mundo porque si no se nos va el inmortal por ejemplo esta maestría no puede estar porque sube barra de turno eh tenemos otras maestrías por acá que dan más barra de turno también creo que por acá tenemos está lleno de maestrías que hay que medio que ir esquivando nada que nada que nos nos pueda sacar el cooldown de los skills son esas maestrías específicas que pueden hacer que perdamos lo que vendría siendo nuestra nuestra composición totalmente cuadrada pueden ver como lo tengo armado acá más o menos para guiarse ustedes en en sus campeones mi maniter más rápido no tengo todavía los ítems para que vaya con la la rama de defensa por ejemplo no tengo objetos como para no usar esta maestría por ahora más adelante lo ideal es que a medida que vaya sacando cosas mejores vaya cambiando y transicionando de usar esto a usar las de contraataque y que eso nos va a generar que tengamos más daño en total una vez que tengamos esto por ejemplo podemos transicionar a lo que serían unas maestrías algo más así que nos van a permitir contraatacar y por ende hacer más daño como decíamos por acá la velocidad 247 como dije tiene que tener el segundo maniter cuestión de precisión exactamente igual este logramos meter unos guantes de crítico por ende eso ya tenemos un punto a favor nuestro seeker tiene que ir sí o sí a 249 así que tenemos ahí a 249 tenemos el crítico ahí en lo que llega lo que puede como le digo todo mejorable esto no lo subo al 16 por una cuestión de que puede salir en velocidad y se me descuadra todo pero podría subirlo tranquilamente por ejemplo al 15 son cosas muy mejorables lo que quiero que se enfoquen ahora es como lo pueden armar ustedes que son asegurate de llegar a las velocidades además de eso tenemos a paintkeeper la señorita paintkeeper tiene 249 de velocidad vieron que yo les dije que tenía que tener 248 bueno esta señorita por una cuestión de maestrías que tiene el librito se me descuadraba todo a la hora de utilizarla y era el porqué que la cuestión de decimales no me daba por ende mostraba 248 pero era 247 en realidad y por eso se me descuadraba todo le metí uno más de velocidad y ahí se cuadró todo de manera perfecta eso tiene que ir prueba y error prueba y error prueba y error y si no con la calculadora como les digo ustedes agarran ponen la velocidad de sus campeones en general si tienen maestría si tienen set de velocidad y ahí les va a decir la velocidad real de sus campeones lo que me pasaba era que paintkeeper iba antes iba perdón iba después que uno de los maniters por ende se descuadraba todo nada velocidad y demás posiblemente paintkeeper sea la que menos pegue en tu equipo pero para que lo tengan en cuenta lo ideal como les digo sería meter todos los libros en todos los campeones para que estén full maximizó su daño acá pueden ver las maestrías de lo que sería paintkeeper acá con war master llegamos acá hay algunas que son muy necesarias por ejemplo esta pues ninguno se va a morir pero es para completar más que nada acá así que lo tenemos con contraataque también tranquilo war master para que haga el daño posible ya vieron las maestrías de acá entonces lo voy a mostrar mi dps ¿cuál es el tema? la cuestión de dps va a puede llegar a cambiar según a qué boss le estemos pegando si si le estamos pegando al boss con afinidad void posiblemente dé igual cual sea tu dps pero por ejemplo si no sale rojo y utilizamos una frozen banshee posiblemente por no decir de manera obvia no va a poner ningún veneno y por ende nuestro daño va a bajar exponencialmente que es lo que les recomiendo una vez que ya estén un poco más avanzados porque supuestamente están como una composición más tirando a late y demás si pueden armar dos campeones uno para afinidad azul y verde y otra para rojo o demás o así lo van cuadrando ahí según la la afinidad en mi caso yo tengo armada a frozen banshee la tengo armada como mi dps principal la tengo con 221 de velocidad como dije que tenía que tener el dps está 100% de crítico tiene la precisión necesaria estimo y la tengo con un set de relentless que nos va a dar un turno extra hasta ahora no me ha dado ningún tipo de problema con eso el turno extra no cambia nada en lo que es el cuadrado de la setup ni la barra de turno ni nada por el estilo simplemente va a ser una cosa más o sea o pone la sensibilidad de veneno o ataca nada más no se me ha descuadrado nada con eso así que para que se queden tranquilos esto normalmente si esta composición se utiliza con dracomorfo que es como el dps por excelencia con el cual más fácilmente se llega a hacer en una llave por su gran cantidad de habilidades por su gran escalado en el ataque 1 por sus venenos en ataque 2 por el debilitar en ataque 3 y demás yo no tengo draco así que mi opción más económica es utilizar a banshee en el caso que no utilice banshee por ejemplo podría utilizar un septimus podría armarlo podría aprovechar que tiene el aura de ataque y hacerlo full daño tranquilamente en mi caso tengo armado a matoncito ocultista llega muy justito con la velocidad me costó un poquito llegarlo ahí pero ya lo tenemos acá con contra ataque y demás tranquilo esto para cuando salga rojo no nos hacemos problema una vez que tenemos armada nuestra composición lo único que tenemos que hacer es ir probando y ver qué es lo que está saliendo bien o mal mucho cuidado con las maestrías mucho cuidado con las maestrías y mucho cuidado con ponerle el set de Relentless o de contraataque a Painkeeper que una de las cosas que tiene este campeón es que justamente sube la barra de turno con el ataque 1 entonces ella no puede contraatacar bajo ningún término porque si no se nos descuadra todo dato a tener en cuenta cómo va a funcionar esta composición vamos a ir al boss y vamos a hacer una run para que vean cómo funciona nada todo lo que es la composición y demás yo lo tengo armado con los dos maniters acá tranquilo Painkeeper Seeker y de líder tengo lo que sería mi DPS vamos a empezar la llave y les voy a mostrar cómo es el orden y cuánto es el total de daño que va a realizar en total a ver si podemos ir por acá perfecto primer turno metemos el ataque 3 por ende tenemos el inmortal si ataque 2 barra de turno básico acá ataque 3 que sería reiniciamos el inmortal de acá y acá ataque 2 primer turno turno 0 apretamos la T empezamos el automático van a ser 50 turnos de campeones haciendo daño si todo salió bien no tendría que descuadrarse bajo ningún término porque está bien hecho está bien cuadrado tenemos las velocidades tenemos las maestrías tenemos todo lo necesario para que sobrevivan lo único que queda es esperar posiblemente los primeros turnos sean los más malos entre comillas el menor de los daños por ejemplo acá Banshee bueno con la cuestión de venenos y demás le cuesta un poquito pero ahí ya por ejemplo tiró primero cuando sale el Cedric Lendless tiene 2 en vez de 2 venenos 4 cuando le pegan a alguno y se supone que lo estunea ella va y devuelve el básico con el contraataque entonces logramos una gran cantidad de daño todo el tiempo no será toda la barra de venenos llena pero ahí por ejemplo 2 extra turnos y ya tenemos una linda cantidad de buffos para que el boss pegue este es mi caso con Banshee vamos a ver lo que es la run entera y veamos como sale con Banshee y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!